Un periodista le hizo una entrevista a Dios. Al entrar en la habitación, le preguntó ¿Qué es lo que más le sorprende de la humanidad? A lo que Dios respondió Que se aburren de ser niños y quieran crecer rápido para después desear ser niños otra vez. Que desperdicien la salud para hacer dinero. Y luego pierdan el dinero para recuperar la salud. Que ansían el futuro y olviden el presente. Y de esta forma no vivan ni el presente ni el futuro. Que vivan como si nunca fuesen a morir. Y mueran como si nunca hubieran vivido. El periodista se quedó en silencio un rato y dijo Padre, ¿cuáles son las lecciones de vida que quieres que tus hijos aprendamos? Dios, con una sonrisa, respondió Que aprendan que no pueden hacer que nadie los ame, sino dejarse amar. Que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos sino a quien tenemos. Que una persona rica no es quien tiene más sino quien necesita menos. Y que el dinero puede comprar todo menos la felicidad. Que el físico atrae pero la personalidad enamora. Que quien no valora lo que tiene algún día se lamentará por haberlo perdido. y que quien hace mal algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz haz feliz a alguien. Si quieres recibir da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sea una de ellas. Recuerda a veces de quien menos esperas es quien te hará vivir las mejores experiencias. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aun con lágrimas en los ojos se las arregla para decir con una sonrisa estoy bien. Si te ha gustado esta bonita reflexión no olvides apoyarnos con un like y compartirlo con todos tus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo.